Es un proyecto familiar, porque cuando vinimos a comprar acá, también le hicimos comprar a nuestra hija, que le gustó más que nada, no es que uno lo obligó a nada, simplemente le gustó. Y nosotros en algún momento proyectamos construir la casa, y siempre era una casa para nuestros hijos y nuestros nietos, siempre pensando en futuro. Es un lugar muy tranquilo, tiene paz, es muy tranquilo, está la playa muy cerquita, se puede disfrutar mucho, una pileta muy grande, cancha de tenis, es una cosa linda, es hermoso, es un barrio hermoso, hermoso.